Hubo una vez un cobarde soldado de nombre Vicente Bravo Araya, que decidió hacer un pacto con el Charro Negro por poder, poder que nunca hubiera logrado sin su ayuda. Él siempre creyó que este pacto era para siempre. ¡Soy el general de Mayor Racco! ¡Este país me necesita! ¡Este país me necesita!